Dos víctimas mortales y decenas de heridos en la protesta en Líbano por la situación económica del país. Miles de personas han salido a la calle desde el jueves para protestar contra una clase política que consideran está saqueando la economía. La policía dispersó a los manifestantes con gas lacrimogeno y balas de goma. El primer ministro del país, Saad al-Hariri, culpa a sus socios de gobierno de obstruir unas reformas que asegura podrían evitar la crisis económica. Cualquiera que sea la solución, ya no queda tiempo. Y yo personalmente me estoy dando un poco más de tiempo. O nuestros socios en el gobierno dan una respuesta franca, decisiva y definitiva que me convenza y convenza a la comunidad libanesa e internacional y a todos los que expresan su cólera en las calles hoy de que existe una decisión de todos de llevar a cabo reformas, de poner fin al despilfarro y la corrupción, o tendré que buscar otra alternativa. Se trata de una de las movilizaciones más importantes en el país en 10 años, después de las primaveras árabes. Las protestas en las que se ha pedido la dimisión de al-Hariri han puesto en jaque al gobierno y comenzaron después de que los inversores advirtieran de la mala situación económica del país.